Más de 30 establecimientos en la plataforma de comercio virtual de Segorbe. El Ayuntamiento desarrolla este proyecto que permitirá a los comercios incrementar sus ventas en este Marketplace entrando en www.compraensegorbe.com. Ya son 33 los comercios adheridos que reciben, además, asesoramiento o apoyo formativo Con el objetivo de dar a conocer esta plataforma de comercio virtual de Segorbe el Ayuntamiento ha facilitado más de 1.500 bolsas reutilizables con un código QR con el que se puede acceder directamente a la página web con los productos, ofertas y promociones de los comercios adheridos. En www.compraensegorbe.com se pueden encontrar artículos de sectores como el de la alimentación, droguería y perfumería, flores, jardines y animales, hogar y decoración, electrodomésticos, informática y electrónica, moda y complementos, papelería, librería y kioscos, salud y belleza, servicios, mascotas, juguetes, arte, bebés y suministros industriales.